Aunque los deportistas del club de baloncesto 26 de marzo cuentan con el apoyo de sus padres para participar en los diferentes torneos departamentales y nacionales, el entrenador del equipo afirma que falta apoyo económico por parte del municipio. Acá el padre de familia es el patrocinador del deportista. Si el padre de familia no apoya, pues el deportista no recibe el apoyo porque desafortunadamente no tenemos el apoyo de entidades gubernamentales y pues la empresa privada poco, una que otra vez nos apoya pero pues no de una manera consistente como es lo que uno espera. El club cuenta con diferentes categorías que se entrenan para participar de las competencias el próximo año. Nosotros practicamos de lunes a jueves con chicos de pre mini y mini, tenemos 25 deportistas en esa categoría y en ese momento pues están terminando el entrenamiento. Después de lunes a viernes tenemos las chicas que ya son infantil y junior y los jóvenes que también son infantil y junior. También tenemos una categoría de adultos que entrenan lunes y miércoles. Nosotros pues tenemos planeado mucho trabajo con la mano izquierda, la parte de fundamentación. Nuestros jugadores son muy bien fundamentados, esa es una de las características, manejo del balón, mano izquierda y buen lanzamiento del sexto. Algunos deportistas de este club han representado a Barranca Bermeja en diferentes torneos tanto departamentales como nacionales.